Sí, nosotros con la intención de ir a poder sumar, hablamos con el profe, vamos a jugar de igual y igual en todas las canchas. Sabemos lo complicado que es el alto, pero tenemos gente y tenemos equipo como para ir a poder sumar puntos, así que esa es la intención. Un producto que conoces muy bien, tienes seis compañeros que jugaste prácticamente en Olorreiro. Sí, todavía hay algunos compañeros de varios años atrás. Esperemos que sea un lindo partido, nosotros con la intención clara de poder arrancarle puntos, así que para eso trabajamos toda la semana. ¿Cómo crees que quieras jugar a Olorreiro? Bueno, yo creo que ahí en el alto siempre mucha intensidad, mucha presión, van a querer meternos en nuestro arco lo antes posible, así que tenemos que estar tranquilos, poder aplicar toda la jerarquía que tiene el equipo y si Dios quiere, hacer un gran partido. ¿Cómo has visto el plantel en esta semana para ir justamente a jugar este partido? Muy bien, se trabajó muy bien, se trabajó en algunos errores que cometimos en los partidos anteriores, estamos con la intención de poder ganar, poder sumar todavía, le debemos eso a la hinchada, así que vamos a tratar de buscarlo. ¿Y a poco va engranando el equipo, no Samuel? Sí, eso lleva un poco de tiempo, son los primeros partidos, prácticamente todo el equipo es nuevo, así que se trabaja durante la semana para poder llegar de la mejor manera. ¿Tú cómo te encuentras personalmente para este partido, Samuel? Muy bien, creo que ya agarramos el hilo al plantel, al equipo, a la forma de trabajo del cuerpo técnico también, así que estamos a disposición para poder aportar con lo que se pueda. ¿Se puede sumar puntos el día de mañana? Sí, sin duda, ya lo demostró un equipo de llano como Real Party que puede arrancar puntos, nosotros vamos a tratar de imitar el juego ese para poder también complicarlo. Gracias por ver el video.